Entérate qué pasó en la historia de la tecnología, en nuestro segmento Un Día Como Hoy, donde cada día nos trasladaremos al pasado e investigaremos qué pasó ese día. Empezamos. 22 de abril de 1930. Nace Martin Goiz, pionero en el desarrollo de la industria del software comercial, conocido por ser la primera persona en patentar un software. 22 de abril de 1993. Se libera Mosaic, el primer navegador gráfico multiplataforma, disponible para visualizar páginas web. Mosaic fue el primer navegador gráfico para Microsoft Windows. El que es considerado el primer navegador gráfico es Viola www, cuya primera versión fue liberada en 1992. 22 de abril de 2002. Microsoft lanza Skype para Windows Phone, en una versión beta que brinda a los usuarios de la plataforma móvil de Microsoft acceso a este servicio de Volvo. www.accentralumens.org